Soy tricolor, con titanitos el show comenzó Despierta bella unión, al son de mi tambor Son treinta años de pasión Canta, 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 canta Despierta bella unión, al son de mi tambor Son treinta años de pasión, mi camino sigo A la avenida, todo el mundo cantará Que alegría, mi batería es total El show debe continuar Titanito llegó a la avenida, todo el mundo cantará Que alegría, mi batería es total El show debe continuar Hagan palmas, ya se abren las cortinas Hoy mi águila volará Este es mi uletrona de mis tambores Ya se anuncia el carnaval Villa, Villa Villa el teatro y su ilusión Cuesta en escena de la antigua Grecia Mi moto al circo popular Artistas en un palco de estrellas Suena mi tambor a tono mayor Hoy mi batería es total Es mi pabellón que vuelve a flamear Los tricolores vamos a zampar Suena mi tambor a tono mayor Hoy mi batería es total Es mi pabellón que vuelve a flamear Los tricolores vamos a zampar Soy gigante del barrio Curulú Reino de sangre noble y capaz Cantor de las mi casa, mi niño y país Fui criado, guerrero, eterno, aprendiz, apasionado Soy el gran artesano Todo gracias a Mario Raza y tradición Soy el canto de la liberación Madre africana, sextranidad Origen de mi carnaval Titanito se me pongará Titanito se me ponga A la venida Todo el mundo cantará Que alegría Mi batería es total Mi batería El show debe continuar Titanito llegó A la venida Todo el mundo cantará Que alegría Mi batería es total El show debe continuar Hagan palmas Ya se abren las cortinas Hoy mi águila votará Este estilo de entornos de mis tambores Ya se anuncia el carnaval Y ya el teatro Y su ilusión Cuesta en escena De la antigua Grecia Y voto al circo popular Artistas en un palco de estrellas Suena mi tambor A tono mayor Hoy mi batería es total Es mi padecón Que vuelvo a flamear Los tricolores Vamos a zampar Suena mi tambor A tono mayor Hoy mi batería es total Es mi padecón Que vuelvo a flamear Los tricolores Vamos a zampar Soy gigante Del barrio Curulú Reino de sangre Noble y capaz Tanto de las mi casa Mi niño y país Mi criado Guerrero Enterro Aprendiz Apasionado Soy el gran artesano Soy el gran artesano Todo gracias a Mario Raza y tradición Soy el canto De la liberación Madre africana Madre africana Sextranidad Corigen de mi carnaval Titanito se equivocará Titanito se equivocará Titanito sigo A la avenida Todo el mundo cantará Que valería Que valería Mi batería es total La voz Yo me de continuar Titanito sigo A la avenida Todo el mundo cantará Que valería Mi batería es total Que valería Có Ver